Vamos a continuar con más temas para todos ustedes en este espectáculo de Fantasía Rusa. Estamos presentando baile folclórico, ballet clásico, circo y unos temas cantados por el pueblo ruso. El siguiente tema es una canción mundialmente famosa, conocida para todos ustedes, Kalinka. Continuamos Fantasía Rusa. ¡Galinka, Galinka, 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 Galinka! ¡Galinka, Galinka, Galinka! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!